A ti, que estás estudiando. ¿Quieres conseguir algunos ingresos? ¿Te hace falta experiencia para acceder al mercado laboral? ¿Estás buscando trabajo? ¿Y a ti, que tienes una empresa? ¿Buscas a alguien para cubrir un puesto de trabajo? ¿Quieres simplificar el proceso de selección? ¿Y a ti, habitante de esta ciudad, tienes un problema por resolver? ¿Quieres a la mejor persona para que te acompañe o te echa una mano? ¿Tenemos la solución? Adopta un cajón. Un proyecto con el que satisfacer todos los deseos.